Mejorataré, repíralo, repíralo Amor 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 Soy yo, soy tu amor, perdido siempre me voy Soy yo, tu traición La broma de mi espíritu es el amor Mejorataré, mejorataré Como dice Mejorataré, mejorataré Como dice Por mi China, por mis traiciones, por mis engañones Por enamorarte, por ilusiones, desde que no me amas Mejorataré, mejorataré 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 Es mi culpa Es mi culpa Guau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!